Tierra Rosa Tierra Rosa Raxing on the beat Malcri Prácticamente Agüesto todos los días Dios en este camino Me puso Tengo el control de toda la vía Esto ya En Muca es un abuso Me pregunto cómo me trataría Si la Toco como el piano el ruso Yo te podría cumplir tus fantasías Pero de Esas chamas yo no uso Pero espérate que Llegó tu estado Malcriado que Bart Pagamos todo con car Que es la mitad de mi heart But yo no quiero a nadie Mi media mitad No es realidad Parece mi crack Porque no puedo dejarle No Porque no puedo dejarle Su especialidad Pienso hacer la maldad Dice que yo soy su dad Solo piensa en llamarme Mantengo, cotela, sube la marea Desea monedas Se resume en juego El pecado condena El sistema en la cierra La boca cerrada Hijo de perra La jura habla mierda Acá cerebrea en la amor o la guerra En la paz se condena Enamora a mi nena La druga escasea Y la people se marea Venga, vea y crea Como se cocina crema Alto están Niñas finas Impartimos la doctrina La partimos Vitamina Ron problemas Muchas risas Parques lanzas Las farolas Noches frías Que te jodan Policía Por tu amor yo moriría Y un pipazo de mi tía Con el ruso De melancolía Llega la noche El changaro me salva Que Dios bendiga Si aparezca del alma Cuantos pecados Que se jode el karma Hoy solo confío en mi arma 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 El ruso De venta veintidós Despero Bala ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video